En el municipio de La Plata se presentó una emergencia en el sector que va, es de la vía que va La Plata hacia Inzá. Allí, esa es una vía nacional, una vía que está a cargo de envías, allí falló totalmente la banca. Se vio bien afectado en este momento por las lluvias en el municipio de La Plata. También estamos en el municipio de Santa María. Allí en Santa María también se presentó pérdida de banca en el sector de Los Cisnes. También hay pérdida de banca en el sector de la vía que va de Santa María a San Joaquín. Estamos también atendiendo las emergencias en el municipio de Garzón. Nosotros tenemos a cargo una vía que es Garzón-Zuluaga-Gigante. Allí se han presentado unos derrumbes que taponó totalmente la vía y estamos retirándolos en este momento. Lo mismo que estamos en la vía Garzón-Cruce-Paraíso-Caguancito-San Antonio. Vamos a pasar a atender las vías del municipio de Suaza también. Allí vamos a estar trabajando, haciendo un mantenimiento, si nos deja el invierno, hacia la localidad de Gallardo. Y también vamos a retirar derrumbes porque también están en emergencia en el municipio de Guadalupe. En el municipio de Guadalupe hay un 30% o decimos yo un 30 o 40% de vías tapadas. Estas vías que no le corresponden al departamento son del municipio, pero pues hay que colaborarle porque está colapsado este municipio. También estamos laburando hacia la vía de Baraya-La Troja-Miramar. Allí estamos retirando también derrumbes, estamos trabajando y estamos tratando de hacerle un mejoramiento a esta vía. En la vía de Cruces-Salado Blanco-Oporapa estamos retirando un derrumbe, como lo informé días pasados. Todo este derrumbe es inmenso, es grande, ahora ya estamos con una retroescaladora sobre oruga y estamos tratando de evacuar todo este terreno para dejarle vía libre también al municipio de Oporapa y así habilitar la vía que lo conduce de Oporapa-Pitalito. También estamos trabajando en la vía Pitalito-Acevedo. No estaba la vía tapada, pero sí había derrumbes que tapaban medio carril. Estamos habilitando ahora totalmente toda la vía.